¿Eres un fanático de los videojuegos y te gustaría ganar dinero jugando a esos juegos? Pues no esperes más, tu momento ha llegado, con la llegada de la temporada de torneos de Hola GG. Y bien, yo te iré explicando de qué va todo esto, desde las inscripciones, premios y los clubes en los que podrás participar. Muy bien, primero hablemos de los organizadores, los cuales son Hola GG. Hola GG o Hola Guild Games es la guild de juegos NFT, es decir, dan becas de juegos como Axie Infinity, entre otras. Pero eso no es lo importante, ya que lo importante es que desde hace ya un par de meses han estado organizando varios torneos de diversos juegos que no son el FTF, como lo son League of Legends, Call of Duty Mobile, Stumbling Guys, entre otros, ¿entienden? El torneo tendrá una duración de 6 semanas, como indica aquí. Comenzará en lo que son 4 días desde el momento que estoy viendo este video. O sea que va a comenzar más o menos el 9 de octubre de 2023 y finalizará el 19 de noviembre de 2023. Así que son 6 semanas para poder farmear el ranking. ¿Y cómo que el ranking? Bueno, ya te voy a explicar qué va el ranking. El ranking es esto que está aquí, o sea, como pueden observar, en cada torneo te van a ir entregando puntos o experiencia, como lo indica aquí, y esos puntos pues se irán acumulando en función de en qué posición quedes en cada torneo. Por ejemplo, cada torneo o cada juego tendrá su propio ranking, su propio leaderboard, su tabla de clasificación, ¿entienden? Por ejemplo, si tú únicamente juegas League of Legends y juegas los torneos de League of Legends, pues tu ranking va a estar en el League of Legends y vas a optar a los premios para ese ranking, ¿entienden? Entonces, ya hablaremos luego de los premios, pero enfocame uno primero en esto. El sistema de puntuación de la temporada lo van a repartir de la siguiente manera. 10 puntos de experiencia por participar en el torneo, y ojo, participar no es solo inscribirte, sino haber participado. O sea, que te hayas inscrito, le das del check-in para que estás aquí y jugar una partida al menos para que te considere que has participado. Entonces te darán 10 de experiencia. Si eres el ganador de ese torneo, pues te darán más 50 experiencias. Si eres el segundo, pues 25 y el tercero 15. Y claro, está la excepción de los juegos de como Call of Duty Mobile o Stublet Guys, ya que esos son Battle Royale. Entonces entregarán experiencia a los top 5 nada más. Muy bien, hablemos de lo bueno, que son los premios. Los premios van a distribuirse de diferentes maneras. Primero, van a repartir premios por los torneos que organizan individualmente. Es decir, por ejemplo, el día de hoy hay un torneo de Call of Duty Mobile. Si tú ganas, pues te dan un premio en USDC, que es una moneda estable, que tiene relación uno o no, con el dólar y podrás cambiarlo luego a dólar. ¿Se entienden? Más o menos así se entiende. Bien. Luego está en los premios del ranking, que es lo que les acabo de comentar. Que el que tenga más experiencia o el que haya acumulado más experiencia durante esas 6 semanas, pues se llevarán los premios de temporada. Y ya se los voy a mostrar. Bien. Ahora, espero que se haya entendido. Para participar en los torneos es sencillo. Vamos aquí a este apartado que dice Hola GG de Torneos. O sea, esta página donde es que se organizan los torneos se las voy a dejar en la descripción. El link que les dejo es un link de referido que, bueno, a mí me da experiencia. O sea, pero no es la misma experiencia que se lo parten los torneos, sino otra experiencia que es de la página. ¿Entiendes? No es la misma. En fin. Vamos a esta página que se llama Torneos. En esta página, pues, tendremos todos los torneos que estarán disponibles. ¿Entiendes? Todo esto que ven aquí es todo lo que estará disponible en todo este tiempo. Y como pueden apreciar, el día 5 hay un torneo de Kalos Ultimovil jugándose en la modalidad Battle Royale. Tendrá un mínimo de 20 jugadores y máximo 100. Luego también aquí estará un torneo de League of Legends donde entregarán 50 USS o 50 dólares. En el cual se dividen... O sea, estos 50 no son 50 en general, sino son 25 y 25 para cada servidor. 25 para el servidor de LAN y 25 para el servidor de LAS. Este aquí tiene 20 USS en un torneo de Axie Infinity. Que si saben que es Axie Infinity, ¿no? Un juego NFT, pues, esos juegos, pues, si tienen NFTs o cosas así, pues, podrán participar en estos torneos. Luego aquí hay otro juego que es como un MMORPG, el Stubbless Guys que les comentaba. Y Moke Elite, que es como un juego de fútbol, pero NFT, ¿entiendes? Este se juega gratis totalmente. Si quieren más información, déjenmelo saber en los comentarios y les traeré más información respecto a este juego. Y bien, la temática para participar es simple. Ven este botón que dice Participar debajo de esto. O sea, yo le doy aquí Participar y me va a mandar a lo que es el Discord de Hola Gigi. ¿Por qué me manda esto? Porque aquí en este Discord es donde se van a estar organizando los que son los torneos. Es decir, van a mandar un código de la partida en el Discord y todos los que entren ahí estarán participando por ese torneo. ¿Entienden? Y así más o menos. Aceptan la invitación y dice. ¿Pero qué pasa aquí con este torneo de League of Players? Le damos aquí en Participar y nos manda lo que es otra página. Muy bien, ven esta página. Esta página es donde podrán participar en los torneos. O sea, le damos aquí en Ver y, por ejemplo, este es un torneo de LAS. Entonces, únicamente tendremos que quedarnos aquí en donde dice Inscribirse y ya podremos estar inscritos en el torneo. O sea, yo le doy, por ejemplo, y dice que no puedo porque ya no tengo cuenta en LAS. Pero bueno, si nos vamos por acá y buscamos un torneo, por ejemplo, de LAM. Si yo tengo cuenta en LAM, le doy a inscribirme. Y aquí se me dice, ¿te has inscrito en el torneo exitosamente? ¿Entienden? O sea, ya estoy inscrito para este torneo que se llevará a cabo el día 10. Y, o sea, en 5 días tengo que darle check-in para estar a tiempo el torneo y decir, sí, si voy a participar. Y listo, vamos a jugar, ¿entienden? Y bueno, aquí están las reglas del torneo y todo eso. Estas son batallas 1 vs 1 en selección oculta. En Aran. En donde si ganas primera sangre, destruyes la torre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entienden? Y aquí lo obtengo. En este caso este es de 5 dólares, aunque hay otros que tenían 25. Por cierto, si quieren saber cómo configurar exactamente esto de los torneos, pues es aquí en este apartado. O sea, van aquí en su perfil y aquí pues tienen que colocar su nick básicamente del juego. O sea, en IGN, ¿entiendes? O sea, estos son los IGN que tengo. O sea, son mis nombres dentro de los juegos. Y aquí pues aparecen los torneos que haya participado, mis redes sociales y bueno. Aquí lo que importa es darle aquí en IGN y entonces colocar su nombre en dicho juego. Por ejemplo, si juegan al Valorant, pues colocan su nombre de Valorant. Si juegan al Axie, su nombre de Axie. El Mokei, Fortnite y todos estos juegos en los que quieran participar tienen que colocar su nombre. Una vez que hayan colocado su nombre, los dejará participar en los torneos. Muy bien, volviendo a lo que es la temporada o los premios de temporada, que es el ranking. Bien, vamos a ver esto. Aquí está el ranking, ¿entiendes? El ranking lo pueden ver aquí en la página. O sea, aquí está el home, torneos y aquí ranking. Bueno, los lleva a esta página que es el ranking. Como pueden apreciar, inicia la temporada en 4 días. Es lo que les decía al principio. Comienza en 4 días desde que estén viendo ese video. O sea, al 9 más o menos comienza todo esto. Pues aquí podrán organizar los torneos en función de cuáles jueguen. Por ejemplo, yo juego League of Legends. Pues aquí veo quiénes van primero en esta broma y la experiencia que tiene cada uno. Luego, si nos vamos aquí a esta partida de premios, nos manda aquí a lo que les estaba comentando. O lo que les estaba leyendo. Que básicamente, cómo se distribuían los puntos. Y aquí, lo más importante o lo más esperado por todos. Los premios de temporada. Muy bien, los premios de temporada se distribuirán de la siguiente manera. Por ejemplo, en el League of Legends, al TOC 1 le dan 50 dólares en una gift card de Rio of Points. Al segundo 25, 15, 10. En todo esto, gift card. Lo cual es raro. Porque los premios que se entregan en USDC. O sea, en dólares. Estos no son gift card. O sea, son dólares. O sea, tú por ganar de primer lugar un torneo de estos, te dan, son los dólares. No gift cards. Pero bueno. En Stublet, guys reparten, son gemas de Stublet. Aunque, o sea, yo creo que deberían cambiar esto por dólares. Pero no sé. Como sea. Igual ya les dije. O sea, estos premios que están aquí de torneo, sí son dólares. Por ejemplo, ve aquí. En Stublet son 10 dólares. Y para participar es lo mismo. O sea, es la misma temática que lo de Call of Duty. Porque, o sea, son códigos que dan en el momento cuando comienza el torneo. Y pues con esos códigos tú entras y ya estás participando para estos torneos. Si ganas, pues perfecto. Luego hablas con un moderador. Y tú le mandas tu dirección de la wallet. Para que te mande tus criptomonedas. O sea, en este caso tus USS. Y así puedes gestionar eso, ¿entiendes? Así es más o menos como se hace. Bien, volviendo a esto. Los premios. Naxia Infinity, 50 dólares. O sea, al primero, 25. Así más o menos. En el Call of Duty también. Aquí sí son dólares como tal. 1.50, 25. O sea, si son de los que juegan mucho Call of Duty en el teléfono. Tienen que aprovechar esto. A mínimo, si consiguen un TOC 5 durante esas 6 semanas. Pues se llevan 10 dólares. Jugando un juego que teóricamente no paga nada, ¿no? Pero no sé. El Monkey League, que es el otro juego que les comentaba. Ya saben, si quieren más información sobre este juego. Déjenmelo en los comentarios. Y aquí están los premios. Y aquí hay algo de premios sorpresa. Que, bueno, no sé. Lo van a ir revelando en su Discord. En función de la que va avanzando la temporada. En las próximas semanas. Igual, yo creo que ya tengo una idea de qué va esto. Pero, no sé. No estoy muy seguro. Así que no quiero revelar nada. Y, bueno, aquí tienen las preguntas frecuentes. O sea, todo esto se los voy a dejar en la descripción. ¿Tienes? Para que lo puedan leer con más calma. Ya que aquí les muestra un poco qué son los puntos. Los TGN, T esto. O sea, básicamente que esta es la racha de ganadas. La racha de jugadas. Tornos de jugados. Y premios acumulados. Más o menos así va. Y, bueno, aquí está toda esta información. Se lo voy a dejar en la descripción. O, más bien, les dejo el link de este artículo. Para que lo lean ahí con más calma. Y, bueno, ¿qué estás esperando? Ya regístrate de una vez en la página. Y empieza a participar por los torneos. Aprovechalo. Son más de 5.000 dólares en premios. Que se van a estar repartiendo durante todo ese tiempo. ¿Sabes? Así que es bueno aprovecharlo. ¿Te pareció interesante o útil la información que te compartí en este video? Te agradecería mucho si dejas tu like. Y suscríbete si no quieres esperarte las próximas novedades o avances que habrá respecto a estos juegos y otros más. Y, bueno, yo soy Harold GD5. Y nos vemos en el próximo video. Bye.